O sea, estoy de acuerdo bastante en general, pero hay algo que me dice no, no bien bien. no me concuerda que los guiones sean tan como diría, tan algo me dice que hay un sentido hay un sentido en el guión de cada cual y no es por puro azar que le toque esto lo otro, lo demás allá es que según lo que tú explicas es que incluso hacer el curso de milagros me quita todo el sentido y claro es como si me sacara todo el sentido incluso hacer el curso de milagros y no es como explicártelo Renario Renat en el libro dice que aplicando el curso de milagros puede ser que haya trozos de tu guión que incluso se borren porque ya no los necesitas pasar, porque tu práctica del curso ya no te lo hace necesario entonces es en este sentido que yo creo que hay una parte de nosotros que sí que que tiene una decisión que es que sacar toda decisión sacar todo así como a ti te da paz a mí no me da paz o sea, yo digo ¿qué sentido tiene? o sea, yo no he escogido el curso de milagros yo no hago nada realmente no sé, a mí me saca a mí al revés de verdad me saca vida me saca sentido claro la vida para mí tiene mucho sentido lo que pasa es que para mí el sentido de la vida es perdonar ahí está la diferencia cuando el sentido de la vida es alcanzar cosas pues no, pero no no, tampoco no por el hecho de alcanzar cosas pero pero ¿qué más ibas a hacer? ¿qué otra cosa vas a hacer aquí? si no tienes nada que alcanzar si no tienes nada que buscar si no tienes nada que entonces ¿qué más vamos a hacer aquí? soltarla ya inmediato soltarla inmediato ¿para qué te quieres quedar un minuto más si no tienes nada que hacer? entonces para mí la vida tiene mucho sentido es perdonar y es una pasada porque ahora toda experiencia se utiliza con ese propósito entonces sí la vida tiene mucho sentido y tienes muchísima razón el guión está escrito pero no es solo un guión claro, es que cuando tú dices que no hacemos nada dices incluso el perdón se hace a través nuestro es nuestro guión quien perdona por nosotros entonces al final dices pues yo que o sea no sé entonces es que me... claro a mí no pintamos nada claro si no eres tú el que pides si perdonas o no al final dices es que ni el curso tiene sentido en el propio curso claro en última instancia en última instancia no en última instancia no pero ahora en este momento sí porque en este momento tú te estás identificando con tú como persona y como tú crees que tú eres esa persona el curso tiene mucho sentido el curso o cualquier tipo de filosofía que te está llevando a reconocer que no eres una persona pero mientras tú crees que eres una persona claro que tiene sentido en ese sentido sí entonces ¿qué pasa? como persona todos vamos a llegar al mismo sitio la mente va a llegar al mismo lugar lo que pasa es que mientras la mente está identificada con el sistema de pensamientos del miedo es como que se va a meter más y más en una lata de gusanos abriendo otra lata de gusanos pero si la mente puede elegir un sistema de pensamientos que le dice no te metas en esa lata de gusanos se está ahorrando muchos guiones eso sí pero todo eso como lo siento sigue siendo especulación en el sentido de que yo creo que es así y yo no tengo duda de eso pero a mí eso no me sirve a mí lo que me sirve es cómo yo reacciono con el taxista ¿entiendes? cómo yo reacciono cuando la pareja me deja eso me sirve y lo que me ha servido más y más para poder integrar la enseñanza es empezar por el reconocimiento de que no soy el hacedor porque si yo soy el hacedor me voy a sentir culpable porque ¿qué hice mal para que mi pareja me dejara? ¿o qué hice o por qué la dejé yo a ella si ese fuese el caso y me siento culpable? ¿o por qué le grité a mis hijos? ¿o por qué de buenas a primeras le falté el respeto a esta persona? mira todas las historias que puedo empezar a contarme si yo creo que soy el hacedor y eso es práctico ahí no hay esoterismo si tú te sientes culpable por una sola cosa que tú crees que hayas hecho en tu vida es simplemente porque tú te crees que eres la hacedora más nada ahora si sabes que no eres la hacedora por lo menos ya puedes darte cuenta bueno pues entonces porque entonces esto vamos a llevarlo a un extremo tú ves una persona siendo un terrorista por ejemplo si tú crees que él es el hacedor entonces vas a tener que sí por sí decir que el santo hijo de Dios es culpable pero ¿cómo es posible que él sea culpable si su esencia es inocente? ¿por qué su esencia es inocencia? porque él está hecho de lo mismo que yo pero por alguna razón el guión que le tocó vivir a él es ese guión y si yo puedo por lo menos ser consciente de ello eso me facilita perdonar de lo contrario me es muy difícil perdonar a una persona que yo creo que hizo algo y para mí eso es práctico y pueda que sí ahora volviendo a la teoría que estamos compartiendo si pueda que al yo poder sentir que puedo perdonar en ese sentido simplemente por ser saber que no soy el hacedor ahí se pueden colapsar y perdonar perdónos tú por lo que dices ni tú lo haces tampoco ni yo lo hago tú sabes cuántas veces yo he estado y estas son unas conversaciones que yo he tenido conmigo mismo y bueno ¿con quién más la voy a tener? ¿cuántas veces yo me encuentro que sale juicio a través de mí hacia alguien y me encuentro después diciendo bueno pues parece que Dios quiere que yo juzgue hoy ya me quita el peso de encima hoy me toca juzgar y entonces puedo ver eso y hasta me puedo reír ok hoy me toca juzgar y pues lo que toca vamos a disfrutarlo vamos a disfrutarlo y de alguna forma la mente misma se da cuenta wow pero mira como me siento y mira yo a veces me he pasado en situaciones que después que termine su juicio yo me digo literalmente este soy yo Dios mío otra vez estoy juzgando pero cada vez me estoy dando cuenta que cuando juzgo a mi hermano me estoy atacando a mí mismo Dios mío ayúdame a recordar por favor que yo no quiero seguir haciéndome daño y yo tengo esas conversaciones conmigo mismo y el darme cuenta que no soy el hacedor es que me ayuda muchísimo porque si yo creo que soy el hacedor entonces ahora me voy a machacar jolín es que cuánto tiempo y lo sigo haciendo mal no es que eso es lo que me toca a mí vivir ¿por qué Nicarández tuvo que vivir la experiencia de relaciones con todas las diferentes programaciones que surgieron? porque eso fue lo que tocó en mi guión hay otras personas que las viven de otra manera eso es lo que les toca en su guión ¿entiendes? entonces eso lo que hace es que me quita todo ese peso de encima y esto no es una justificación porque si lo hago para justificar entonces estoy en el mismo juego del ego eso simplemente es una forma inocente de decir señor que se haga tu voluntad yo soy un instrumento y eso cualquier filosofía de la que estamos hablando que parte del hecho de la no dualidad de lo que somos te está diciendo que tú no eres quien toma las decisiones de hecho un curso de milagros te lo dice muy claramente que el guión ya está escrito y te dice muy claramente que estamos repitiendo la historia nosotros vamos no de atrás hacia adelante vamos de adelante hacia atrás nosotros estamos revirtiendo todo lo que se hizo se está deshaciendo esa es la diferencia entonces también está el guión hemos escogido en nosotros esto es lo que dice el libro dice que nosotros hemos puesto en nuestra vida exactamente lo que nosotros habíamos pedido cuando tú crees que el curso te está hablando a ti y esa es la confusión de niveles el curso le está hablando a la mente que te está soñando a ti esa sí fue la que puso el guión y la mente que te está soñando a ti es ego no es espíritu santo ok y te vi el guión el sueño y observa que cuando utilizo palabras como existe la pongo entre comillas porque es algo que no tuvo lugar pero para efectos es lo que aparenta estar teniendo lugar el guión lo proyecta el ego porque el ego es el que proyecta el mundo porque el ego proyecta el mundo para que la mente no le preste atención a su esencia y se distraiga más en el sueño todo lo que tiene que ver con el guión es ego el espíritu santo no proyecta guiones el espíritu santo te enseña a verlo de otra manera para que ya el enfoque no sea tanto en el guión y vuelvas a traer la atención hacia él porque mientras más prestas atención hacia él ya el guión deja de ser distracción y ahora estás ya un paso de diferencia a reconocer tu esencia el sistema de pensamientos del ego que es el que proyecta el sueño necesita de alguna forma que toda tu atención vaya al sueño entonces ¿qué pasa? vamos a utilizar el ejemplo de Jesús y el ejemplo de un curso de milagros como lo utilizaba Freud ¿ok? para efectos de Jesús Freud utilizaba el ejemplo creo que era Freud sí creo que era él él decía cuando tú te levantas por la mañana y pones el despertador pero no te quieres levantar y esto quizás nos ha pasado a nosotros en algún momento no me quiero levantar el despertador suena pero entonces de alguna forma en vez de yo tratar de apagar el despertador me traigo me traigo el despertador al sueño y lo hago parte del sueño de alguna forma es como que todavía no quiero despertar en el sueño ¿verdad? me lo traigo al sueño ¿qué pasa? lo que hicimos con la figura de Jesús fue exactamente eso nos lo trajimos al sueño ¿qué estamos haciendo con un curso de milagros? nos lo estamos trayendo al sueño cuando esos son símbolos que le están hablando a la mente que está soñando el sueño que su realidad no es el sueño entonces cuando tú me haces la pregunta que me estás diciendo que el curso mismo está diciendo que yo elijo ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado no confundir los niveles porque eso es lo que trae tanta confusión con ese material porque dice no, no Nick no es el que elige pero la mente que sueña a Nick es la que elige y el curso le está hablando a esa mente no le está hablando a este personaje y si no tengo eso claro me voy a confundir completamente porque claro cuando yo veo abstractos que dicen tú puedes elegir entre dos sistemas de pensamientos entonces cree que está hablándole a Nick y entonces Nick se frustra si yo puedo elegir entre dos sistemas de pensamientos ¿por qué contra sigo eligiendo este otro? y me machaco cuando en realidad lo que el curso le está hablando a la mente que le está diciendo tú puedes ir entre dos sistemas de pensamientos puedes ir entre sistemas de pensamientos que se cree que el sueño es su realidad o puedes elegir entre sistemas de pensamientos que se da cuenta que esto simplemente es un sueño que no tiene nada que ver con tu esencia como fuente eso sí pero esa es la parte que esto es simple pero se hace difícil cuando todavía hay una identificación con esta persona porque esta es la persona que no quiere soltar esa identidad porque de nuevo esa es la muerte y yo tengo miedo a soltar mi yo paradójicamente mire que curioso tengo miedo a soltar ese yo que paradójicamente es la causa de todo mi sufrimiento porque cuando no hay una identificación con este yo el sufrimiento automáticamente se erradica es que se erradica todo se cae todo es que como que lo que entras es un espacio donde wow solo cuando hay una identificación con un yo muy fuerte ese es el que se adueña de las emociones y esta es la mala esta es la buena esta la quiero esta no la quiero y ahí es donde está todo el conflicto pero cuando ya hay una desidentificación con este yo las emociones siguen estando ahí pero ya ahora está como una posición de testigo y eso es lo que el curso te está llevando por eso es que el perdón te dice el perdón es sosegado y no hace absolutamente nada simplemente observa y no juzga simplemente observa y no juzga el milagro llega a la mente que se aquieta por un instante eso es todo lo que te está diciendo entonces claro la mente tiene tantas preguntas hasta que se canse ya de hacer preguntas y se rinda y ahí es donde finalmente y por eso y está en el juego no pasa nada esto es parte del juego pero eso eso volvemos para volver rapidito a esto para mí eso es lo práctico lo práctico es que cuando yo puedo ser consciente de que no soy el hacedor eso me da por lo menos una entrada para poder darme cuenta que mi hermano tampoco es el hacedor y eso me ayuda a por lo menos permitir que el perdón haga su trabajo entonces claro tú eres tan inocente como yo y tú cometes los mismos errores que cometo yo cuando estamos identificados con el sistema de pensamientos del miedo pero no pasa nada porque por lo menos ya soy consciente de ello y entonces ya eso es un paso y eso es un paso este es un paso y eso es un paso y eso es un paso